Un saludo cordial de parte de la Cátedra de Evaluación de los Aprendizajes y Didáctica de los Estudios Sociales de la Escuela de Educación de la UNED. Mi nombre es Denis Solano Macís y soy tutor de la universidad. Es un gusto compartir con ustedes este recurso de aprovechamiento acerca de uno de los pasajes de nuestra historia, el periodo neoliberal costavicense. ¿Conoce usted qué es el periodo neoliberal costavicense? ¿Qué impacto tienen sobre nosotros las políticas neoliberales puestas en práctica en la actualidad en nuestro país? ¿Estima usted que el neoliberalismo ha sido la ruta adecuada para el desarrollo de nuestro país? Este video tiene por objeto ser un apoyo para las personas estudiantes de la UNED en el entendido de poder reflexionar y asumir de manera crítica los conocimientos adquiridos respecto al periodo neoliberal costavicense. Para poder explicar este periodo de mi historia de Costa Rica como modelador de nuestra actualidad nacional, se aportará material de tipo visual y la generación básica de contenido respecto a la temática planteada. Todo para que la persona estudiante en formación docente pueda verse motivada en su papel como futura mediadora en la enseñanza de los estudios sociales. Comenzamos. A finales de los años 70 e inicios de los años 80, nuestro país sufre una severa crisis económica durante el gobierno de Rodrigo Carazzo. Posterior a este gobierno se dan en nuestro país reformas de tipo neoliberal para contrarrestar la crisis, que dan un giro al estilo de vida que venía enterando en nuestra sociedad desde mediados del siglo XX. Son estos cambios los que renuevan nuestras políticas públicas, que nos caracterizan en la actualidad y sobre muchas de las cuales nuestro país aún transita. Les invito a explorar este periodo histórico de nuestro país, que se encuentra íntimamente ligado a nuestra realidad actual. Como lo afirmamos con anterioridad, posterior al gobierno de Carazzo, en las elecciones de 1982, los costaricenses depositaron la confianza en el Partido Liberación Nacional, cuyo candidato fue Luis Alberto Monge Álvarez, quien gana frente a Rafael Ángel Calderón Furnier del partido Coalición Unidad. A partir del gobierno de Monge, Costa Rica vuelve a activar las relaciones con los distintos organismos internacionales, especialmente con el Fondo Monetario Internacional, los cuales imponen una serie de medidas a cambio de su auxilio económico. Estas consisten en una reducción del aparato estatal, lo cual básicamente se manifiesta en la venta de activos del Estado, por ende en el despido de funcionarios del sector público. Nuestro país contrajo así los llamados Programas de Ajusto Estructural o PAE, uno en el gobierno de Monge, el segundo en el primer mandato de Óscar Ávarez Sánchez, y un tercero bajo el mandato de José María Figueres Olsen, influenciado por el conocido Pacto Figueres-Calderón. Básicamente, los PAE pretendían reducir el desequilibrio fiscal de los países que accedían a ellos. Podemos afirmar entonces que para la década de los años 80 y los 90 se insertan las ideas neoliberales las cuales respondían a medidas para la modernización del Estado. La venta de empresas estatales, el recorte de personal del sector público y la inserción de empresas privadas que actuaron en circunstancias ventajosas fue la norma de aquellos años. En general, los PAE iban dirigidos a incentivar las exportaciones, dar competitividad, minimizar la participación del Estado en asuntos económicos y que el mercado controlara las relaciones económicas del país. Reflexionemos un momento en la expuesta. ¿Considera usted que los PAE fueron medidas correctas para enfrentar la crisis que agobiaba al país en la década de los 80? ¿De qué forma la implementación de los PAE tiene relación con nuestra actualidad nacional? ¿Qué ejemplos podemos citar actualmente que ponen en evidencia las implicaciones de la puesta en vigencia de los PAE en Costa Rica? Con la llegada de los PAE, nuestro país tuvo a cambio de recursos económicos que adoptar más posturas alineadas a los Estados Unidos y acceder a las peticiones de aquellos organismos internacionales que nos financiaban. Podemos citar algunos de los factores que contribuyeron a facilitar la llegada de las ideas neoliberales al país y la influencia de organismos internacionales en el ámbito nacional. Primero, la desintegración de la Unión Soviética, lo cual permitió que el modelo democrático capitalista propuesto por Estados Unidos avanzara como el único camino al desarrollo del país. Segundo, los procesos de democratización en Centroamérica, que permitieron un papel más protagónico de los Estados Unidos en el área nuestra. Las ideas de liberalización económica y la política de no intervención estatal en la economía que imperaba en aquella época. La pretensión de integrar a América Latina en un área común de comercio mediante la denominada Área de Libre Comercio de las Américas o ALCA. El desarrollo de proyectos regionales como el proyecto Puebla Panamá para el control estadounidense de los recursos naturales en Arquia. Desde entonces, el FMI, el Banco Mundial, la Agencia Internacional para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, por citar algunos, han financiado con programas económicos a Costa Rica, que se ha visto afectado por una deuda externa que lo agobia e incrementa con el paso del tiempo, restando la efectividad al Estado en el cumplimiento de sus deberes sociales y de desarrollo. Hoy, nuestra deuda es altísima, arriba del 66% del PIB, y se tratan de idear mecanismos que permitan su tendencia a la baja para mejorar la calidad de vida de la nación. Lo que sí es un hecho es que como país continuaremos unidos a las políticas que dicten los organismos internacionales con los que estamos anexados por deuda. Nos referiremos ahora a otro evento particular que imperó en la década de los años 80, 90 y principios de los años 2000, el bipartidismo. En 1983 se da la fundación del Partido Unidad Social Cristiana, liderado por Rafael Ángel Calderón Fonier. El origen de este partido lo encontramos en acusión de los opositores al Partido Liberación Nacional, producto de aquella primera coalición Unidad Nacional que habría llevado al poder a Carasol. Con el tiempo, Calderón Fonier logró consolidar, pese a la crisis de la coalición, su liderazgo. Otro aspecto que benefició el bipartidismo fue la crisis que vivió en su momento el movimiento comunista, con la separación de dos de sus líderes, Mora y Ferretto. Lo anterior hizo que a lo largo del periodo citado, los gobiernos fueran del Partido Liberación Nacional o del ya nuevo partido político Unidad Social Cristiana. Unas preguntas para reflexionar. ¿Considera usted que el bipartidismo era estimulante para la democracia costarricense durante el periodo referido? ¿Por qué en actualidad no prevalece un bipartidismo en nuestro país? ¿Representó el bipartidismo nacional el origen de males sociales en el malestar de la sociedad costarricense actual? Ahora, nos referiremos a la crisis y caída del bipartidismo en nuestro país. Para el año 2002, los costarricenses vuelven a las urnas. No obstante, en esta ocasión el resultado de las votaciones nacionales da muestra de la aparición de una tercera fuerza política, el Partido Acción Ciudadana. Con los votos cosechados por esta tercera fuerza, ninguno de los candidatos del PLN y del PUS logra hacerse con el 40% de los sufragios para acceder a la presidencia, obligando a una segunda ronda electoral entre Abel Pacheco de la Espriella del PUS y Rolando Arayamonje del PLN. El vencedor resultó ser el expresidente Pacheco. Con una asamblea legislativa fragmentada, se obligó al gobierno a negociar sus pretensiones, en muchas ocasiones obligando a los partidos políticos tradicionales del bipartidismo a unir votos para el acometido de logros. Estas situaciones y los actos de corrupción en los que se dieron relacionados algunos expresidentes, hicieron cuestionarse a los ciudadanos si en verdad había diferencias ideológicas entre el PLN y el PUS. Ya no hay credibilidad en los partidos que se disputan las elecciones de manera tradicional. A partir del avance de las políticas neoliberales, los niveles de vida de los costaricenses no mejoraron. Debido a lo anterior, era notorio un desánimo y un descontento social ante la clase gobernante. Muestra de ello son los siguientes indicadores del periodo estudiado. Un aumento sostenido de la pobreza ya con tintes de extrema. Incremento en los índices de desempleo generado por la reducción del aparato estatal. Migración de poblaciones de legiones rurales a las urbanas en búsqueda de nuevas y mejores oportunidades de vida. Incremento de personas que se dedican a trabajos de tipo ocasional o no formal, al no encontrar cabida en trabajos formales. Crecimiento urbano no planificado con el surgimiento del fenómeno de tuburización. Sentimientos ciudadanos de xenofobia hacia los que consideran como culpables del deterioro de los servicios públicos. Las constantes muestras de descontento social, evidenciado en manifestaciones populares, cierres en las calles nacionales, tortugismo, como lo son las distintas huelgas de la época. Estos y otros factores dan cuenta del malestar y el desencanto hacia la clase dirigente de nuestro país desde la década de los 80. Es así como las propuestas de los partidos políticos entran en descrédito ante una sociedad que los considera como mentirosos y pocos serios en sus propuestas, los cuales gobiernan sólo para beneficios de sus allegados. Reflexionemos otra vez. ¿Qué representó en el ideario social el Partido Acción Ciudadana ante el descontento que representaba el bipartidismo? ¿Por qué considera usted que los gobiernos de turno no pudieron solucionar los desafíos enfrentados por la sociedad costarricense de aquel entonces? ¿Cree que en la actualidad se manifiestan los niveles de descontento social y desprecio a la política nacional? Existe dentro de este periodo algunos episodios en los cuales la sociedad costarricense ha recibido información de parte de la prensa nacional acerca de actos de corrupción en los que se han visto involucrados algunas altas figuras nacionales. Ya desde la administración monje, las críticas hacia el mandatario fueron notorias acerca de la administración de los recursos de la Comisión Nacional de Emergencias, asunto que no se llevó a instancias mayores como las de sus sucesores. Así es, entrado este siglo, tres expresidentes se vieron envueltos en circunstancias asociadas a actos corruptibles. En primera instancia, Rafael Ángel Calderón Fournier fue ligado al caso Caja Fiche, vinculándolo a negocios turbios para beneficiar a dicha empresa farmacéutica. Seguidamente, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez es citado a responder ante las autoridades nacionales debido a acusaciones en las cuales se le culpa por beneficiar a la empresa Alcatel, con un jugoso negocio asociado al Instituto Costarecense de Electricidad. Finalmente, José María Figuerezón Olsen se le liga a la misma empresa Alcatel, acusándole por recibir regalías de la empresa a cambio de su influencia política. El expresidente abandona el país, volviendo tiempo después al prescribir la causa. Otros casos de corrupción salen a la escena en este periodo. Son recordados el cierre del Banco Anglo por su mal manejo, la desaparición del sistema ferroviario nacional en la administración Figueres Olsen, el denominado Combo Ise, el caso Crucitas, la Trocha, Llamber, el Cementazo, Diamante, Cochinilla, y otros tantos que han caracterizado lamentablemente este episodio de nuestra historia. Todos dan muestra de un mal manejo de la gestión pública para sacar beneficios económicos hacia los que ostentan cargos de poder. Como ya lo hemos analizado, ante la disconformidad de la población, esta no se ha quedado insensible ante los hechos relacionados por la clase dirigente nacional. Costa Rica ha sufrido en este periodo constantes manifestaciones sociales que batallan por la reivindicación de los derechos nacionales y la defensa de la institucionalidad nacional. La lucha por parte del sector magisterial en 1995 ante la modificación de las normas imperantes en el sistema de pensiones fue de alcance social importante, aunque al final no se obtuvieron los resultados esperados por el magisterio. Otra de las luchas sociales fue la realizada en el año 2000 en contra del denominado Combo Ise, el cual propició manifestaciones en las calles nacionales, bloqueos y otros mecanismos de presión para acabar con tal proyecto de ley que a criterio de la población disconforme atentaba contra el Ise. El resultado fue favorado, propiciando que la sala constitucional declarara inconstitucional el proyecto. Para el año 2004 se realizaron protestas en contra de la instalación de la empresa española Ritebe al considerarla un abuso de la colocación de un monopolio de tipo privado. una oralización de la población en el año 2007 ante la aprobación o no del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el cual tuvo que solucionarse con el referéndum nacional, ganando el sí al tratado. Luchas para mejoras salariales del sector público, protestas en contra de la ineficacia social en materia de salud, además de otros servicios, reconocimiento de derechos de grupos considerados discriminados, y más recientemente, en media pandemia, protestas contra las medidas sanitarias acordadas por el gobierno que socavaron la economía nacional con el cierre de muchos negocios en detrimento de la economía de los hogares. Estos han sido caldo de cultivo para el proseguir de las luchas sociales en el país. A manera de conclusiones, a lo largo de este video, hemos transitado de manera general por el periodo neoliberal costarricense, que todavía hoy impera en nuestro país. Los alcances en las atinadas o no decisiones de los gobiernos de turno han conformado la costarrica que poseemos. Un país que ostenta grandes retos a resolver producto de las políticas adoptadas por el país en los últimos años. Entender esta coyuntura permitirá hacer una sana crítica sobre la dirección que está tomando nuestra nación. Es nuestra responsabilidad como profesionales de la educación formal el mediar su contenido con nuestra población estudiantil para generar criticidad y análisis. La invitación extensa para que investiguen, conozcan y analicen este episodio para poder llevar a la reflexión la costarrica que heredamos y la que estamos conformando para nuestras futuras generaciones. Desde ya les invito a profundizar en la construcción del conocimiento de este periodo de la historia nacional, desde los recursos bibliográficos y audiovisuales disponibles en el compendio de materiales que se encuentran en el entorno virtual de la asignatura. A nombre de la Cátedra de la Didáctica de Evaluación de los Estudios Sociales de la Escuela de Educación, les agradecemos haber llegado hasta aquí con este video. Mi nombre es Denis Solano Macís y ha sido un privilegio compartir esta faceta acerca de nuestra historia reciente. Muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.